44 años de servicio en la Policía Nacional, cuenta nuestro invitado en la jornada de hoy, Santiago Gómez, los últimos 20, al frente de la comisaría de Torremolinos Beral Mádena. ¿Qué tal Santi? Muy buenas. Hola Jorge. Bueno, una etapa que termina después de tu reciente jubilación, con un reconocimiento por parte de los que han sido hasta hace días tus compañeros y que seguro que te llena de orgullo y de emoción recibir ese aplauso por parte de las policías. Esa es la palabra, emoción. La verdad es que fue un acto con muchos sentimientos y es una cosa que uno siempre se lo lleva en el corazón. No lo esperas, porque la verdad es que no esperas, tú haces tu trabajo y piensas que lo que está es tu obligación. Y tienes esa respuesta que la verdad es que es muy emocionante. 44 años de servicio en la Policía Nacional, los últimos 20 aquí en la comisaría de Torremolinos Beral Mádena. ¿Cómo recuerdas ese día de reconocimiento por parte de tus compañeros? Pues lo que hemos comentado. Eso sí, es una cosa que siempre te lo vas a llevar consigo. Normalmente siempre hay un reconocimiento a través de una comida que se puede hacer para todas aquellas personas que hemos terminado un ciclo en el Cuerpo Nacional de Policía y en este caso yo me llevé la agradable sorpresa de que no solamente, bueno, no se pudo hacer esa comida por el momento que estamos viviendo, pero que no solamente consistía en esa comida, sino que además esa despedida que a mí pilló, como yo digo, de pardillo cuando llegamos allí a comisaría y vi ese despliegue que se había hecho y con ese motivo donde respondieron todas las personas, todos los compañeros de las distintas brigadas y secretaría general y demás. La verdad es que ese momento no lo puedes olvidar nunca y estás muy agradecido, claro. Te pillaron fuera de juego, ¿no? Sí, sí, porque lo hicieron tan bien que veníamos de una visita que habíamos hecho, me recibió el alcalde de Torremolinos precisamente como despedida de estos años y cuando llegué pues me encontré, lo hicieron tan bien que me sorprendió, ¿no? En fin, son momentos que no pude evitar y que se me cayese la regla porque la verdad fue tremendo. Los ascensos profesionales lógicamente siempre llenan de orgullo, pero recibir el aplauso directo por parte de los que han sido compañeros quizás es incluso hasta más gratificante, ¿no? Es que al final creo que es lo que queda. Los ascensos están ahí, uno se presenta y efectivamente quién no dentro de su trabajo aspira a llegar a lo máximo, ¿no? Si lo consigues bien y si no, pues no tienes por qué echar de menos nada, ¿no? Porque tu trabajo es lo primero, amasar tu trabajo y donde llegas pues trata de resolver todos los problemas que acometen en el puesto que ocupas. Pero que efectivamente eso queda ahí, en el olvido. Es decir, eso pasa, te vas con una determinada categoría, pero lo que queda efectivamente es esa respuesta, esa respuesta de cariño que te han hecho, para mí es lo que más vale, más que cualquier otra cosa. Veinte años aquí en la comisaría de Torremorino Vela en Madena, más de quince, ¿no? Unos diecisiete aproximadamente como jefe de brigada local de seguridad ciudadana, ¿verdad? Sí, sí, me hice cargo siendo inspector y el comisario por entonces depositó la confianza en mí y luego ascendí a inspector jefe en el 2006 creo que fue y bueno, pues a partir de ese comisario todos los que han ido pasando por ahí, desempeñando la responsabilidad de esta comisaría de Torremorino Vela en Madena, pues han ido depositando y confiando en el trabajo que estaba desarrollando y eso siempre es muy de agradecer, ¿no? Es, vamos, uno también, esas cosas no las puede olvidar, ¿eh? Desde caray. Hijo de guardia civil, hermano de policía nacional, lo suyo es de familia, ¿no? Sí, sí, mi padre fue guardia civil, desgraciadamente ya fallecido y mi hermano se, digamos, se jubiló como inspector jefe también, ahí en la comisaría de Fungirola. De familia, pero también supongo que de vocación, ¿no? Es que yo amo a mi profesión. Hoy estoy jubilado y sigo amando mi profesión. Yo creo que ha sido un privilegiado de poder elegir aquello que me gusta. Me supongo que todo aquel, independientemente de la profesión que haga, si la ama o la quiere, pues yo creo que las mañanas se llevan de otra manera, porque uno va alegre, va contento. Recientemente jubilado, pero a usted no le hubiera importado continuar un poquito más, la verdad. Yo es que físicamente estoy bien, gracias a Dios. Entonces, no me hubiese importado, efectivamente, continuar. Pero las cosas vienen así, uno tiene que cumplir y ahora, pues bueno, aprovechar el tiempo en otras actividades que hay muchas también. Inició Santiago Gómez su carrera profesional muy pronto, ¿no? A los 21 años. Sí. En esa promoción 77-78, ¿no? ¿Cómo recuerda aquella época su ingreso? Joder, pues la verdad es que todos los momentos son bonitos. Lo que pasa es que yo soy de no estar recordando continuamente todos aquellos que ha ido pasando o ha ido viviendo, ¿no? Uno tiene, para mí es el día a día todo aquello que da en el recuerdo. Porque cuando uno echa la vista atrás, se alegra, ¿no? Donde uno ha pasado, donde uno ha trabajado con los compañeros que efectivamente ha compartido el día a día. Pero también entristece, porque ves que hay compañeros que han fallecido, aquellos que sobre todo han sido hermanos como para mí, ¿no? Y esas cosas pues te dañan. Lo mejor es continuar y bueno, hasta que ha cumplido esa edad que me dice que tengo que pasar a otra, pues a otra vida, como yo digo, aunque sea, o la hagamos activa, pero que prefiero siempre el recordar estos momentos actuales, no echar la vista atrás. Sus primeros inicios en la Policía Nacional, su primer destino en San Sebastián, ¿no? Sí, fue en San Sebastián. Ahí estuve poco tiempo. Pasé a Madrid, de Madrid a Valdepeña, de la provincia de Ciudad Real. Y en el 2000 me vine para acá, para Torremón y Noveno al Madená. La verdad es que yo creo que en todos los pasos que di, fue decisiones acertadas. Viví grandes momentos, trabajé a gusto, pues no tuve problemas absolutamente con ningún tipo de situaciones, ni de compañeros, ni nada al revés. Gracias a Dios por donde he ido pasando, he ido dejando no solo compañeros, sino amigos. Eso le voy a decir que con estos dos destinos, Valdepeña, San Sebastián, Madrid, Torremolinos, la cantidad de compañeros con los que ha podido compartir el día a día han sido numerosísimos, ¿no? Pues sí, compañeros de todas las categorías y, repito, siempre me ha llevado bien. Y aparte que con la ciudadanía, con la ciudadanía, con los ciudadanos de cada ciudad. Madrid es mucho más complicado porque... Pero Valdepeña es como aquí. Allí me tiré 15 años y 15 años que estaba compartiendo las actividades profesionales mías con el deporte. Allí donde me saqué, en aquella provincia, donde me saqué los títulos de entrenador que tengo hasta el segundo nivel y pude compartir allí. Es decir, allí era casi más conocido por mi labor de tutor, como yo digo, ¿no? O de entrenador, se puede llamar como se quiera, de chavales de las distintas categorías que había o las que el club me concedía cada año. Ahora repasaremos esa faceta tuya ahí al frente de los banquillos de fútbol porque también has estado presente aquí en el club de la localidad, en el Juventud Torremolino durante muchos años. Llegaste aquí a Torremolino sobre el año 2000, ¿no? No, no, sí. Con el plan Policía 2000, ¿no? Y según, efectivamente, según llegué me puse en contacto ya para la temporada siguiente. Fui yo el que me presenté en el club Torremolino y rápidamente me dieron un equipo. Recuerdo que el equipo era, yo creo que era pre-Benjamín, eran muy chiquitines. Yo creo que no era ni pre-Benjamín, era una mezcla, eran muy chiquitines. Y bueno, en aquel campo famoso que te caías y se hacía uno una herida y la verdad es que era gracioso verlos ahí sin una queja. Es increíble lo que ha cambiado todo eso. Y aquí en el Juventud Torremolino es una etapa de más de 15 años, ¿no? Dirigiendo diferentes conjuntos, ¿no? Sí, 17 años he estado aquí en Torremolino. El club, salvo que me permitía subir con un equipo desde una edad temprana, pero el club donde me ha necesitado, pues así estaba yo. Yo era feliz haciendo ese hobby que era el mío, donde a mí era lo que me evadía efectivamente de esa tensión que pudiera estar acumulando a través del trabajo. Una buena válvula de escape, ¿no? El deporte. Sí, es que eso es necesario. Uno se tiene que buscar. Desconectar un poco, ¿no? Claro, porque uno está a gusto en su trabajo, pero también necesita un poco de escape, ¿no? Sobre todo cuando estás yendo mañana y tarde al trabajo siempre necesitas algo. ¿Qué se puede extrapolar del mundo de la Policía Nacional a los banquillos? Quizás ese rigor, esa disciplina, ¿también la podemos mantener tanto en el fútbol como en la policía? Es que a veces tienen muchas similitudes en todo, ¿no? Porque disciplina tiene que haberlo, en uno y en otro lado, pero... Y la importancia del grupo, del conjunto, ¿no? Claro, tienes que formar grupos sobre todo, tienes que formar una piña tanto en un lado como en otro, o por lo menos intentarlo, ¿no? Porque una disciplina bien entendida, eso es un mundo, ¿no? Y sobre todo para mí, que es lo que es esencial, es la palabra respeto. Hay que respetar a las personas para que eso funcione. Tú tienes que respetar y ellos te deben respetar y existiendo eso, yo creo que mediante el diálogo se arreglan la mayoría de las cosas. A Santiago Gómez le gusta coger equipos pequeñitos, ¿no? Y continuar con ellos a lo largo de varios años, ¿no? Para ver también la evolución de los chavales y para también ir poco a poco puliendo diferentes conceptos con ellos, ¿no? Sí, sí, es que me encanta, pero por eso, es decir, yo nunca he elegido los jugadores que iban allí, independientemente de la edad, es con lo que tenías que trabajar. Y la respuesta que te van dando año a año es increíble. Yo recuerdo que no sé si cogí siendo, no sé si de primer año, Alevín al C, recuerdo que era al C, y la verdad es que las alegrías que ha dado esos jugadores han sido inmensas, ¿no? Los padres que hacían el seguimiento pueden dar fe de ellos, ¿no? Y yo creo que es un trabajo de día a día, y cuando uno ve esa respuesta, porque ¿cuándo se producen los cambios? ¿Cuándo se pueden producir los cambios? Cuando no hay un entendimiento, o los jugadores no entienden al entrenador, o el entrenador no llega a los jugadores. Pero mientras que haya una comunicación, yo entiendo que, como en todas las cosas, debe ir el día a día. Hay que dejar trabajar, hay que ir para que pueda desarrollar lo máximo posible. El fútbol de ahora, pues casi se traslada al pequeño. Aquí parece que nos vamos a dirigir o nos vamos encaminando por los resultados. Y los resultados tienen que ser importantes para las motivaciones que nos vaya tanto a los jugadores como al entrenador. Pero no lo es todo. Mucho menos para los más pequeños, ¿no? Para mí siempre es el trabajo, trabajo. El día a día que estás ahí machacando y donde ves, de algo que ha llegado nuevo, de algo que acaba de empezar, cómo va renaciendo, cómo va ampliando esos conocimientos. Para mí es esencial. Sabemos que no todos, como en la vida. No todos pueden servir para todos. Lo mismo es bueno para otro deporte y para este no. Y esos valores que tiene el deporte, de compromiso, de superación, de unidad, de equipo, que también se deben desarrollar y cuanto más pequeñitos los chavales, pues mucho más. Claro, si es que es toda parte que no se debe. Yo soy de las personas que me da igual si tengo prebenjamines que si tengo juveniles. Yo creo que al niño hoy en día, como yo digo, si ellos saben pedir una cosa, saben entenderte perfectamente lo que quieres. Tú a los jugadores no lo puedes. Por muy pequeños que seas o independientemente de la edad que tengas, tú no puedes engañar a los jugadores. Tienes que ser, pues eso, tienes que ser franco como en la vida cotidiana. Tú tienes que decir como son las cosas. Hay a veces que se le malinterpreta, pero que es que tienes que hacerlo. No puedes estar engañando a ningún lado. Tú quieres algo concreto, quieres sacar algo, un rendimiento y quieres sacar una mejora y tienes que decir cómo tienes que hacerlo y cómo tienes que llevarlo. Nosotros no dejamos de ser orientadores en esas edades, independientemente de que llegue a las juveniles con 17 años. Yo pienso que nuestra labor de entrenador tiene que ser mucho más amplia que solamente quedarnos en eso. Has empleado la palabra tutor. Sí, es que es eso. Es todo. Eres tutor, eres un orientador, la persona que cuida. Yo siempre parto de la base que ellos tienen o deben tener como prioridad una cosa, que son los estudios. Igual que para mí es un hobby, el fútbol, en ese momento para ellos es un hobby. El fútbol se le puede cambiar, poder jugar tres y terminar mañana jugando al tenis. Pero de momento, si el fútbol es un hobby, si es lo que le gusta y quiere ir allí precisamente para desarrollar esa actividad deportiva que le invade y que le llena, pues indudablemente tiene que estar abierto a todas esas pequeñas cosas que uno le va mejorando. Es decir, ese respeto tiene que ser, ya desde edades muy tempranas, tiene que ser enorme, en doble sentido. Si no, si se pierde algo de eso, estamos perdiendo automáticamente lo que es la realidad del deporte. Hemos comentado la etapa amplia en el Club del Pozuelo, en el Juventud Torremolino, ahora actualmente en el Benalmádena Atlético, ¿verdad? Sí, en el Club de Benalmádena Atlético, allí en Benalmádena, en lo que es el polideportivo, donde desarrollamos los entrenamientos. Una etapa complicada en el tema de la pandemia. Sí, sí, bueno, hemos estado sin entrenar por las últimas medidas que se ha adoptado y, bueno, pues hay que cuidar, eso es como todo. Igual como en el trabajo hemos tenido un cuidado inmenso, pues aquí el club se esmera y me supongo que en todos los clubes de la provincia se esmera. Hay su control de temperatura, hay su gel en las manos para que efectivamente, hidroalcohólico para que efectivamente, en fin, todas esas medidas. Y luego en el campo, pues mantener tranquilamente esa distancia prudencial que hay que tener y, nada, teniendo eso, pues hay que tirar. Yo, gracias a Dios, esta semana se van a empezar las competiciones, que los chavales lo que quieren es eso, es competir, es sentirse a gusto, es sentir que ese entrenamiento que se hace durante la semana luego lo puedas trasladar y de qué manera a esos partidos. Y nosotros, pues, encantados de que ellos estén contentos. La pandemia, que sin duda ha marcado los últimos meses para todos, también en tu trayectoria profesional, tuviste la oportunidad de no ir a trabajar, ¿no?, por esas condiciones especiales para las personas de mayor edad, pero decidiste estar ahí, ¿no?, al pie del cañón con el resto de profesionales, ¿no? Sí, efectivamente, la superioridad dispuso que efectivamente el que tenía algún tipo de enfermedad que pudiera ser perjudicial en caso de contagiarse, o de aquel que tuviese más de 60 años podía acogerse efectivamente por lo que al principio de lo que vino, del COVID-19, esa, digamos, contagio tan duro y tan grave, ¿no?, que se producía en personas, sobre todo, de edades ya avanzadas. Pero, vamos, lo he dicho en más de una ocasión y lo dije allí, mi gente, como yo la llamo, mis funcionarios estaban en la calle y yo creí, además, no me arrepiento de ellos, y si mañana ocurre y estuviese, volvería a hacerlo, pues creí que debería estar con ellos, indudablemente. ¿Cómo se ha vivido desde dentro de la comisaría Torremonio-Peral Mádena esta etapa tan complicada, la del confinamiento, las relaciones con la población? La relación con la población ha seguido siendo buena. Nosotros lo único que trasladamos, sabemos que durante el COVID-19 hay muchas prohibiciones, inclusive las sigue habiendo, pero todas esas medidas son sanitarias, es decir, son en beneficio de, y si es en beneficio de las personas, la verdad es que hemos tenido una gran respuesta de cara al ciudadano. Ciudadanos han sido muy comprensibles, hay casos como en todos en el tema, pero bueno, nuestra obligación era hacer cumplir todas esas medidas que prohibían determinadas cosas, y la verdad es que no es una tarea fácil, pero la colaboración de la ciudadanía siempre es buena para que la labor de la policía sea cada día mejor y de mayor calidad. Y eso unido a la colaboración siempre que uno tiene con los ayuntamientos y con las policías locales de Torremonio-Peral Mádena, pues indudablemente el trabajo se hace mucho más llevadero y mejor. 20 años de servicio aquí en la comisaría Torremonio-Peral Mádena, ha visto evolucionar las necesidades en materia de seguridad en las dos localidades, no sé si han cambiado mucho esas necesidades de hace 20 años actualmente. Bueno, es que se mejora, las necesidades siempre mejoran, mejoran a lo mejor en aumentar el personal humano, que eso es esencial siempre para poder llevar a cabo muchas cosas, son muchos objetivos que la superioridad o la Dirección General plantea, y luego en medio, en medio, pues se van mejorando. De todas maneras, yo, para mí personalmente ha sido una cosa que yo me, hombre, uno está agradecido, pero está agradecido siempre por las personas con las cuales dependen, siempre que tengan más medios es mucho mejor, y siempre que tengan más funcionarios, repito, es mucho mejor. Pero nunca ha sido un tema que a mí me ha preocupado. Hay un servicio que había que dar a la sociedad y a los ciudadanos de Torremonio-Peral Mádena, y yo creo que la brigada en la que yo he sido responsable, y no solo la brigada, sino la hago extensible a toda la comisaría, empezando por el responsable, los comisarios que han ido formando, teniendo la responsabilidad de esta comisaría, hemos tratado siempre de dar el mejor servicio al ciudadano, y por lo menos intentar disminuir cada año, cada mes, la delincuencia que para el fin y al cabo es para dar seguridad y prevención. Ha mencionado la comunicación necesaria y fundamental entre los diferentes cuerpos, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional. Es que eso es necesario, eso siempre ha existido, gracias a Dios, las relaciones policial local y comisaría han sido siempre enormes, y eso, repito, todo eso se hace para bien del ciudadano, que es el que requiere toda clase de servicios para ello encontrarse mucho más seguro y mucho más a gusto en el desarrollo de su día a día, de su vida. Santiago Gómez, es jefe de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Torremonio Belal Madera, muchas gracias por acompañarnos, en nada, y a disfrutar de esta nueva etapa. Pues me va a permitir solamente agradecer, porque si no, como lo he hecho otra vez, en principio agradecer la confianza que depositaron mí, los jefes, los comisarios que estuvieron desempeñando, y contando con el actual, don Francisco Núñez, los jefes que han estado desempeñando también ahí en la comisaría provincial, lo cual le agradezco mucho, sobre todo al actual, las palabras que me dirigió mediante un escrito, fue verdaderamente emocionante, igual como el resto de los comisarios. Cómo no olvidar, independientemente a los compañeros, olvidándonos de las categorías que uno desempeña, porque me han hecho el trabajo muy, muy fácil, y a la comisaría en general porque me han hecho ser útil, es muy difícil, ¿no? Siempre que han contado conmigo, pues ahí he estado. Y eso, sentirte útil, es muy importante dentro de ahí. Quiero agradecer al diario Sur, indudablemente, el detalle que tuvo para ese artículo, en la persona de Fernando Torres, y por supuesto, agradecerte a ti, que nos conocemos ya desde hace tiempo en la etapa deportiva, en las entrevistas que ibas a los entrenamientos, que hacíamos de los partidos, por este detalle también, porque son cosas que eso sí me queda, eso son cosas que se queda uno grabado en el corazón y grabado en un futuro. Mañana puedes recordar este momento, esta entrevista, puedes leer el periódico que tienes ya uno guardado, y sobre todo, pues esos compañeros que aún hoy voy, y me tienen un cariño que suena mucho. Muchas gracias. Gracias.